En algunas ocasiones, los usuarios de iPhone va a encuentran que borran las fotos de iPhone equivocadas. Por eso este video te muestra cómo solucionarlo. Primero, conecta iPhone a la computadora. Abre Ultata, selecciona Recuperar desde dispositivo iOS y selecciona los datos que quiere recuperar. Espera cinco minutos. Todas las fotos ya ha permanecido. Selecciona dato que desea, haz clic en modo recuperar al PC y escoge dirección que quiere guardar foto. Todos los pasos son simples. El video de hoy ya ha terminado. ¡Hasta luego! ¡Gracias!